La Rosita Agrobiot, mediana empresa del municipio granmense de Manzanillo, impulsa prácticas agroecológicas naturales que tributan alimentos más sanos y al autoabastecimiento en la localidad. Tenemos en el patio, en este hogar tan apreciado por mí, plantas y animales y de ellos retomamos nosotros como son todo lo que es recurso natural, en este caso las hojas de las plantas las convertimos en abono orgánico, abono orgánico y muy importante para lo que es la agricultura. Le dan grandes beneficios a los cultivos, cultivos que a la hora de comérsela, de ser, de ir al plato de las personas, es un alimento nutricional excepcional. Sostienen en su hogar, ubicado en el Consejo Popular 3 Andrés Luján Vásquez, más de 30 subprogramas de la agricultura familiar, pero es el proyecto El Germevit, su principal producto, que por sus resultados les permite ser acreedores de un liderazgo científico-técnico a nivel nacional. Ya tenemos la marca, una marca que tiene ya cinco clases, clases específicas que benefician el uso de los seres vivos, lo que es plantas y animales. En este caso, para nosotros ha servido de mucho porque las producciones que se obtienen son producciones de alto valor nutritivo, donde hoy por hoy las personas lo utilizan, se utiliza en grandes intenciones de cultivo, en los patios, en parcelas, en los animales, como un elemento nutricional para los animales súper importante, incluso elimina los malos olores y se le da tratamiento con él a las excretas. Con prácticas agroecológicas propias y un mayor uso de la ciencia en aras de aportar al plan de la soberanía alimentaria y educación nutricional, estos actores sociales perfeccionan sus procesos, naturalmente, a través de las buenas experiencias que ponen a disposición de otros emprendedores para el rendimiento por cultivo y para poder avanzar. Nosotros llevamos muchos años en esto y no es talento de locos, es talento de personas que necesitan aportar a esta sociedad lo mejor que tenemos nosotros por dentro. Daniel Velázquez, en directo.